Bolivia y a toda honra Es ahora la hora del triunfo con garra y coraje nuestra selección Ya que camas, collas y chapacos luchamos unidos por la tricolor Es Bolivia mi gente querida que apoya por siempre a nuestra selección Jugadores de tente muy alto tenemos buen fútbol para ser campeón Vamos, vamos a ganar con la mejor selección Porque el mundial no se espera ni el reto a la altura nos quita la opción Vamos, vamos a ganar con la mejor selección Vamos, Bolivia adelante que así jugaremos a ser campeón Es ahora la hora del triunfo con garra y coraje nuestra selección Adelante Bolivia adelante Miguel Ángel Rima ya puede jugar Es la hora que el mate de coca en todo el mundo se pueda tomar Y es de ancestro muy sano muy bueno que ni el antiloplin lo pudo anular Vamos, vamos a ganar con la mejor selección Porque el mundial no se espera ni el reto a la altura nos quita la opción Vamos, vamos a ganar con la mejor selección Vamos, Bolivia adelante que así jugaremos a ser campeón Vamos, vamos a ganar con la mejor selección Sánchez, vamos, vamos a ganar con la mejor selección Porque el mundial no se espera ni el reto a la altura nos quita la opción Vamos, vamos a ganar con la mejor selección ¡Vamos, Bolivia! Todo vivís allá Todo vivís allá Vira porутьía ¡Gracias!